del saber, de la información, llegamos aquí y de inmediato la tingüezo se pone en actividad y algo que también nos sorprendió mucho este fin de semana, y yo sé que tú lo sabes es ver a Carlos José Matamoros con una supuesta nueva pareja sentimental la verdad es que cada vez se los encuentra o se los ve a través de las redes sociales quienes sapeamos todo el día, las redes sociales, sobre todo el Instagram más abrazados, más compenetrados, al menos eso es lo que parece en esas fotografías bueno, te puedo decir Cintia Naveda que las redes sociales son las que ahora no se informan y las que no mienten, entre cielo e Instagram de nada oculto en esta ocasión él subió solo una imagen con la chica que se llama Katherine Lino pero la menciona, y es cuando uno va un poquito más allá, abrimos el Instagram de ella y podemos observar que ella ya tiene subidas en su red social algunas imágenes y donde lo trata con amor, pone caritas con enamoraditas en sus historias incluso hay varios videos donde Matamoros le da besitos en su mejillo donde está muy acarameladita otra de las cosas, otra de las pistas que también nos da a que estaría ya naciendo el amor entre Carlos José Matamoros y esta guapísima modelo Manavita es que están saliendo muy a menudo con mi íntima Ginette Moreno he visto también en las historias de Ginette y con el grandote con el grandote, con Andito que salen siempre en grupo de, o sea, en grupo de donde se cae uno con su pareja usualmente cuando tú andas entre panas salen los que están solteros y todo pero aquí están disfrutando como las parejas que se están conociendo ahora y que se están dando esa oportunidad ojo, días anteriores habíamos vinculado, se lo había vinculado también a Carlos José Matamoros con la modelo Abigail Ormaza que tiene la misma talla pero parece que eso era una cortina de humo y que realmente con quien estaría supuestamente ahora es con esta modelo Manavita que también tiene un cuerpazo espectacular y él no pierde la línea de las mujeres con cabellos negros y cuerpos voluptuosos de hecho, en redes sociales empezaron a hacer estas páginas de farándula que se dedican a postear información de farándula comparaciones de un ex amor de Carlos José con su supuesta actual pareja recordemos que no solo se lo vinculó con Abigail Ormaza también con Paola Farías que aparentemente habían retomado su relación pero ya queda claro que fue nada más por el video y que siguen siendo amigos actualmente está con Katherine, esa chica muy guapa que hemos podido ver que es Manava y la verdad es que se lo ve muy bien, se lo ve feliz tengo entendido que él ya ha hablado un poco del tema ha dicho pues que se están conociendo que están en esa etapa hermosa del coqueteo, de cortejarla hay que ver pues no qué pasa si resulta y se casa, termina en matrimonio uno nunca sabe con Carlos José Mira y mientras aquí en Ecuador se están dando una oportunidad Carlos José Matamoros supuestamente con esta joven guapísima Manavita